Ya sé que tenía bastante tiempo que no subía un vídeo aquí al canal, pero pues ya saben, la situación lo complica un poquito, es más difícil salir a grabar. Sin embargo, pues bueno, preparamos algo para ustedes y espero que les guste. Así que vamos a comenzar con el vídeo de chocando un dron en Cancún contra un yate, amigos. Así que comenzamos. Como pueden ver, no me he cortado el cabello, dado que la situación de la cuarentena ha sido un poquito difícil, un poquito complicado. Sin embargo, me he rasurado. Y bueno, el día de hoy lo que les quiero platicar sobre todo es cómo es ser piloto, cómo es ser piloto de dron. Y vamos a estar haciendo una nueva sección aquí en el canal, donde bueno, si no podemos salir, recordemos viejas historias que hemos vivido con los drones. Así que vamos a comenzar y el día de hoy les traigo una historia que efectivamente, como lo pudieron leer en el título, choqué un dron con un yate en Cancúncito. Pues no es algo padre, no es algo divertido, no es algo nada agradable cuando estás ahí. Sin embargo, pues bueno, es algo que sucedió, es algo que pasó y lo tenemos que recordar. Esperemos que les guste y que se diviertan con este vídeo desde casa, disfrutando de esta cuarentena. Vamos a comenzar. ¡Venga! Y bueno, amigos, la historia comienza cuando en un viajecito a Cancún fuimos a un evento de drones. Exactamente fuimos un evento de nuestro buen amigo Alfonso Bravo, DRN, junto con Richard de Dronóticos. Ellos se dedican a hacer eventos de drones y nos invitaron. Bueno, para no hacerles el cuento tan extenso y llegar más rápido al punto, en Instagram encontré una empresa que se dedica a la renta de yates. Para que tú llegues, vayas de turista, te pongas a pasear, salgas con tus amigos, echen la fiestecita rico y a gusto. Y pues bueno, le escribí, le dije ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Buenas tardes? Oye, soy piloto de drones, vuelo a este tipo de drones. Yo me sentía, me quería sentir Johnny FPV volando con un yate porque recientemente le acababa de subir un yate que estaba siguiendo en el mar, no recuerdo en qué lugar estaban. Y yo pues bueno, ¿por qué no? Puedo agarrar y contactar a una empresa de yates. Hacemos un buen vídeo. Casi no hay pilotos de drones racers que hagan contenido visual para marcas. Entonces dije, pues vamos a aprovechar, ¿no? Era algo muy nuevo en México, eso tiene más o menos un par de años, dos años más o menos. Dije, bueno, vayamos, veamos qué tal nos va. Lo contacté, Cristian me dijo, oye, ¿qué onda Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué te interesa hacer? Pues mira, Cristian, vamos a hacer un vídeo. Podemos seguir el yate, vamos a hacer un chasing porque los videos que vi que tienes en internet, se ve que el yate va despacito porque son drones normales, ¿no? Como Pansel Inspire o cualquier otro drone de fotografía de un vídeo que no puede ir tan, tan, tan rápido. Entonces, Cristian me dijo, claro que sí, veámonos, te espero aquí en el muelle. Embarcamos, subimos y todo el rollo, teníamos poco tiempo porque pues estábamos dentro del tema de la logística del evento. Así que llegamos al yate, nos subimos, te subes, te quitas los zapatitos, subes descalzo, los dejas en una zona. El capitán y sus marineros los guardan. Después de tiempo de eso hicimos este vídeo que están viendo aquí en la pantalla, el es Cristian de Sundance Cruise, buen amigo actualmente. Y pues este vídeo decidí hacerlo porque yo había perdido el vídeo del choque. Así que Cristian me lo compartió nuevamente. Y pues te queremos agradecer, Cristian, por permitirnos hacer este story time, este anecdotario donde a todos nuestros amigos les vamos a platicar cómo nos fue. Entonces ya nos embarcamos, el capitán sube los tenisitos, los ponen en un lugar, nos dan el tour dentro del yate, nos dice, órale, uno está padre esto, ¿no? Esta experiencia pues no la vive uno todos los días, nos preguntan que si queríamos una chelita o algo. Cuando volamos es mejor, si vamos a ser invitados aún a la fiesta después, mejor esperar y posteriormente nos podemos divertir a gusto, ¿no? Pero lo hicimos de forma responsable, dijimos, invítanos un poquito, un agüita, algo tranquilo. Así que me preparé, se cargó el de combustible el yate, empezamos a navegar en la laguna de Cancún. En ese momento me sentía nervioso y a la vez emocionado, ¿no? Porque pues tener un yate no te lo prestan todos los días y no para hacer un vídeo con tu drone racer de carreritas que tú armaste, ¿no? Entonces pues dice uno, va, me la voy a rifar, me la voy a jugar, creo que puedo hacer unas buenas tomas. Y en fin, ¿no? Llegamos a la parte donde se divide el mar, donde se divide la laguna, que es un puente que está a la torre escénica de Escaret. Cruzamos y entonces sale el mar y la inmensidad, ¿no? Se ve todo, todo, todo el mar impresionante de un color turquesa que es el que todos están viendo ahí. Justamente esa es la parte de la laguna. Y pues salimos. Cuando le pregunto a Christian de dónde nos recomienda volar, Nos dijo que había zonas donde el mar se veía de un color turquesa, como el de la silla, mucho más intenso, ¿no? Faltaba un poquito y tuvimos que avanzar más o menos unos 15, 20 minutos dentro del mar, ahí en Cancún. En fin, empiezo a prepararme, me pongo los goggles. Ah, bueno, para los que no saben, los drones de carreras se vuelan con goggles. Saco mi drone, que era un drone igualito a este, que es un drone de carreras, la batería va aquí, y este utiliza una cámara GoPro Session. Lo empiezo a preparar, le pongo las propelas, sus cuatro propelas, batería, checa unos voltajes, señal y todo el asunto, ¿no? Comienzo a sacar los goggles, los empiezo a preparar, le pone uno las antenas, lleva dos, y en fin, ¿no? Más o menos quedan de esta foto. Y pues ya yo estaba todo emocionado, ¿no? Porque tenía el yate, pues, completamente solo para mí. Y miren, uno cuando opera, pone los goggles, y desde aquí es donde el piloto puede ver absolutamente todo. Ahorita están apagados, no tienen batería, no estoy viendo nada, pero pues estos son los goggles. Estos goggles tienen una historia muy interesante, si quieren que se las platique y se las cuente, déjenmelo en los comentarios, son de un piloto mexicano, eran de un piloto mexicano que me los vendió. También buen, buen, buen piloto, de los mejores de mundo. Si quieren que les platique esta historia, déjenmelo en sus comentarios, para que hagamos un video de los goggles. Así que bueno, amigos, coloco el drone, lo pongo en posición, digo, vamos a volar, vamos a hacer lo nuestro, vamos a lo que venimos, y pues a lo que, para lo que somos, ¿no? Bueno, el capitán empieza a acelerar, la música, es más, déjenme pongo el video para irlo viendo con ustedes. Pongo en la parte de atrás del yate el drone, lo pongo en el lobby, que es donde la gente se reúne. Estoy viendo las estelas impresionantes, están padrísimas, el color turquesa del mar, al fondo la ciudad. La música con un súper fuente prendido, música de la música muy buena, todos estamos animados. Se alcanzan a escuchar, le pongo las voces, y yo digo, ¿vienes? Y en ese momento se me ocurre gritar, ¡venga señores, vamos! Y todos, ¡ay! Se emocionan, acelero, y en eso, ¡pah! ¡Chin! Le doy contra la bandera, ¿no? Y además, pues íbamos avanzando, no era que me pegaran nada más y ya me bajaran a recoger el drone, y el drone, pues evidentemente ya lo están viendo cayó al mar. Es algo muy triste cuando ves el drone irse hasta el fondo del mar, o sea, es algo que no puedes describir, porque, o sea, uno está pensando, he volado tantas horas, he hecho simulador, he estado volando con carros, con otros vaquitos, en otro comercial ya había volado. O sea, dice uno, es un tema que en teoría debo, una situación que en teoría debo de tener controlada, y de repente salgo, todavía no he hecho ni el primer vuelo y me estrello, ¿no? O sea, da un coraje, amigos, que no se pueden imaginar, es impresionante. Amigos, esta ocasión fallamos. Estamos con Sundance Cruise, ¿y qué creen que nos pasó? Estamos enjuagando el drone porque se nos cayó al agua, saliendo chocamos con una bandera, y pues ni modo, ya lo estamos enjuagando para que no sufra daños el drone aparentemente. Vamos a ver qué podemos rescatar. Lo repitiremos. Lo vamos a repetir, el día de mañana vamos a estar nuevamente. ¿Y en qué embarcación estamos ahorita? La embarcación Onix, 45 pies, una embarcación de lujo de Cancún, Quintana Roo. Venga, señores, el día de mañana vamos a repetir estas tomas, vamos a divertirnos y les vamos a traer un buen video. Ya vamos a ver. Y la verdad, en tu corazón sientes así, en tu ser sientes como, no sé, no sé si me puedo expresar, pero como cuando algo se te rompe o se te cae algo, algo que aprecias mucho, descompones algo, ¿no? Es algo feo. Y bueno, es algo que también es bueno a la vez porque el FPV te enseña que si chocas, te caes, te pegas, lo rompes, lo destruyes, ni modo, vas de nuevo para arriba, ¿no? Es algo también bastante motivacional. Sin embargo, pues en ese momento yo no lo veía así, lo veía bastante triste. La situación estaba, pues, enojado, ¿no? Conmigo mismo porque además es una serie de cosas. Las personas que iban como invitados, Christian de Sundance Cruise que nos había prestado la embarcación. Para Christian conlleva un gasto de operación porque son marineros, el capitán, la embarcación como tal, un desgaste que lleva, el combustible. Y pues obviamente todos queríamos obtener un buen material, un buen video y no podía creer que yo en la primera salida, pues me estrellé, ¿no? Además, las embarcaciones muchas veces están en renta y no siempre están disponibles como para agarrar y decir, oye, pues vamos a salir, vamos a sacarla, vamos a hacer un video, ¿no? Donde sí fue algo así que dice, no manches, no puede ser, no, o sea, no te la crees, no te la acabas, la verdad. Y pues quería compartirles esta historia porque muchas veces nada más platicamos lo bueno, donde no chocamos, donde nos salieron las tomas épicas, solo mostramos los cortes y no mostramos también, pues, la otra parte, ¿no? La realidad que a todos se nos puede caer un dron, podemos chocar y aún siendo buenos o malos pilotos, estamos expuestos a perder los equipos. Espero que les vaya a gustar este video y nos vemos en el siguiente.